Saludos a todos y bienvenidos a este video del equipo de clínica DRE. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. Existen dos técnicas o métodos de extracción ampliamente usados en la cirugía de trasplante de cabello. La técnica FUE y la técnica de tira o FUS. En el video de esta semana hablaremos de los principios básicos de ambos métodos de extracción. Sin más, comenzamos. El principal requisito para realizar un implante de cabello es contar con una zona nodadora adecuada para obtener las unidades foliculares necesarias. El trasplante de cabello, microinjurto de cabello, trasplante capilar o implante capilar como también se le conoce, es una técnica quirúrgica de mínima invasión. Básicamente lo que se hace es una redistribución del cabello del cuerpo, es decir, se toma cabello de una zona nodadora y se trasplanta a una zona receptora. La cirugía consta de varios pasos diferentes y varían dependiendo la técnica que se utilice. El primero, extracción de los folículos. El segundo, disección y almacenaje de los folículos. El tercero, preparación de la zona de implante y colocación de los injertos. Para la extracción de los folículos de la zona nodadora existen dos técnicas. La técnica FUD, trasplante de unidad folicular o técnica de tira, fue desarrollada a principios de los años 90, siendo la primera técnica en utilizarse. En esta técnica se extraen los folículos haciendo una incisión en el coro cabelludo utilizando una hoja de bisturí, sacando una tira de folículos completa y después se dividen los folículos para implantarse. Debido a la agresividad de este método y al hecho de que generalmente deja como secuela una cicatriz visible, la mayoría de los pacientes prefieren la técnica FUD. La técnica FUD o extracción de unidad folicular fue desarrollada posteriormente y también es usada por muchos médicos. En esta técnica se toman los folículos uno por uno utilizando un aparato especial que hace una microincisión con forma de sacavocado alrededor de cada folículo. Posteriormente se implantan uno por uno utilizando un dispositivo implantador especial. La estructura que da origen al cabello que nosotros vemos en nuestra cabeza es el folículo. Las unidades foliculares generalmente contienen múltiples cabellos, es decir, en un solo punto crecen de uno a cinco cabellos. El procedimiento básico de la técnica FUD consiste en identificar un folículo en la zona donadora y extraer la unidad individual con ayuda de un dispositivo conocido como poncho. A diferencia de la técnica de TIA, la técnica FUD no produce una cicatriz visible. Sin embargo, si el cabello se usa muy cortito, se pueden observar máculas hipopigmentadas en la zona donde se encontraba el folículo que se removió. Dependiendo del médico y del lugar donde se realiza el procedimiento, existen variaciones en la forma de hacer la extracción. Una es el poncho manual. Este dispositivo se caracteriza por tener una punta hueca con la cual se hace una microincisión alrededor del folículo. Generalmente tiene un diámetro de 0.8 a 1.5 milímetros. Una vez que se hace la incisión, los folículos se extraen manualmente uno por uno utilizando pinzas o forzas especiales. Una segunda forma es el poncho motorizado y automático. En la variante motorizada, el dispositivo poncho está acoplado a un micromotor, por lo cual la incisión se realiza de forma automática, aunque el cirujano tiene que controlar el dispositivo de forma manual y hacer las microincisiones una a una. En el dispositivo automático, el poncho está acoplado a un sistema de succión. De esta forma, los folículos son aspirados y no tienen que sacarse manualmente. Por último, la extracción robótica es un procedimiento desarrollado por una compañía norteamericana. El sistema conocido como Artas utiliza un robot que tiene un sistema de cámaras que es controlado por un software de computadora. El software guía el proceso de extracción de los folículos. Las cámaras toman fotos del coro cabelludo y la computadora analiza los datos usando algoritmos complejos que pericen la representación de los folículos. Usando esta información, un brazo robótico con un dispositivo poncho acoplado a él, raíz a las incisiones y colecta los folículos. Si quieres que hablemos con más detalle de algún tema en específico, por favor deja tu comentario. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video nuevo. Y recuerda que nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierda. Gracias. 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 Gracias.